Y yo digo, Candela Díaz Magistretti, ¿será en el 2024? Candela, Candela. Me encanta, claro, Candela, Candela. ¿Puedes comunicarte con Candela? Sí, estuvimos juntas en el Brindis de las Reinas, el lunes pasado en San Martín. Nos sacamos una foto juntas, estuvimos charlando, la verdad que muy buena persona y muy orgullosa de que Edad ha sido la que nos ha representado a todos los mendocinos de nuestra tierra, San Martín. Me encanta, ¿puede ser que te estaba acompañando o alrededor de los carros la Reina de San Martín del año pasado? No la he visto, la vi. Sí, la vi, la vi por acá en Nicosia. Ah, Nachi Nicosia es la reina del 2022. 2022, ahí está, chico, no el año pasado, 2022. Perdón, se me fueron los años, pero está por acá también acompañando. Sí, obvio, sí, ella está acompañándonos en todas las actividades, desde el principio, desde la parte distrital a la parte departamental, está ahora en provincia con nosotras. Así que un gusto, una persona bellísima que nos ha enseñado un montón. Bien, me encanta, chicos, miren lo que es el trono de la reina. Debe ser súper cómodo esto, te digo. Mirá, espectacular, toda la decoración del carro, pantalla LED, metimos tecnología. De todo, la verdad es que se pasaron los chicos que hicieron el carro, un trabajo durísimo, que ha brindado sus frutos, este carro hermoso que tenemos, tecnológico, innovador, hermoso. La verdad que le han dedicado muchos días, muchas noches a esto y ha salido de la mejor manera, ha salido precioso y podemos disfrutarlo de estar acá hoy. Gracias, su majestad. Gracias a ustedes, le mando un saludo muy grande. Mucha suerte, mucha suerte esta noche en el Teatro Griego, Fran Romero Day, con una espectacular transmisión que va a arrancar muy, pero muy temprano del 7. Prendete a las redes sociales, contanos cómo la estás pasando. Chau, San Martín, mucha suerte esta noche, éxitos. Un saludo para toda la corte también. Y las chicas que van arrojando frutos desde el carro, con toda la puntería posible. Y los mendocinos que se acercan, porque todos quieren llevarse algo. Por supuesto. Saludos a Candela Carricondo, Checonato, la reina más hermosa, Guante Malargue. Mensajes que llegan a través de las redes sociales. Bueno, te quiero contar, Sergio, que en torno al carro de San Martín, también vamos a ver aparecer a la gente del Centro Tradicionalista 20 de Junio y del Centro Tradicionalista Coronel Dorrego. ¿Por qué? Porque todas las expresiones culturales de nuestra provincia también toman su lugar en el carrusel a través de los distintos centros tradicionalistas, las organizaciones, las agrupaciones. Y entre carro y carro los veremos pasar junto a sus caballos, a sus ropas típicas. familias completas que deciden sumarse al carrusel de las reinas para participar.